Sábado 19 de febrero, este mismo sábado, Carlepiza, el lugar de los grandes eventos, Prolongación Costa Rica-Buenos Aires-Tenagua presenta, un tripletazo típico. Oye, ¿quiénes van para Carlepiza? Raybon Jesús, Pachilo y el grupo de aquí, y el Chino Badina. Este sábado 19, ven a bailar sin descanso, con este tripletazo típico. En Carlepiza, uno sube y el otro baja, tocando hasta el amanecer. Invita, Que Pro y Eventos SRL, patrocinan Óptica Toulouse, Fundación Carlos Faña y Brugal.